y hoy amigos de youtube hoy hicimos un nuevo video y antes realmente les dije que iba a ver sobre minecraft y bueno también les había dicho que no iba a hablar mucho pero bueno así que vamos a comenzar y bueno vamos a comenzar con el video y bueno se que para 3 suscriptores es poco pero lo intentare y como dije no voy a hablar en este video quizas en el proximo si pero bueno espero que esten bien y disfruten del video gracias y 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!